Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy estamos con un invitado, él es Cristian de Coreano Vlogs. Estamos con Cristian porque vamos a hacer unas entrevistas a los coreanos. Vamos a preguntarle varias cosas que ustedes han querido saber siempre. Y pues nada, vamos a empezar. ¿Qué piensan de los hombres latinos? 되게 잘생겼다, 이거. 키가 좀... 건강한 것 같아요. Okay. So beautiful. So sexy. Mind is hot. Sexy hagedy. Oh. Oh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. 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 Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado las respuestas de los coreanos. Aquí es ahora, ya se nos olvidan muchas gracias todas. Muchas gracias a Cristian por ayudarnos. Y aquí es esto, esperamos que les haya gustado el video, denle like. No se olviden de suscribirse si todavía no lo hacen. Y no se olviden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como nobrechoblincorea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Nos vemos a la próxima. ¡Bye!